Mi amor, desde que te vi No hicieron falta las palabras Quedé colgada en tu mirada Mi amor, soy feliz por ti Desde hace tiempo te esperaba Para entregarme en cuerpo y alma Júrame que siempre a mi lado estarás Que esto que los dos sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Secarse el mar profundo Mas lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar jamás Mi amor, déjame vivir En el santuario de tus ojos Donde de todo me despojo Mi amor, no me dejes ir De nada así, mi amor, la vida Si tú no estás para vivirla Júrame que siempre a mi lado estarás Que esto que tú y yo sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Secarse el mar profundo Mas lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás nadie podrá separarme de ti Sin tu amor Yo no quiero existir Te asusta lo mucho que te necesito Lo nuestro está escrito Mi amor Mi amor Puede acabarse No me acercas en cuanto Solo un beso que nunca pasará Es que te deje de amar Nunca No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás 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 Mi amor Mi amor Desde que te vi No hicieron falta las palabras Quedé colgada en tu mirada Mi amor Mi amor Soy feliz por ti Desde hace tiempo te esperaba Para entregarme en cuerpo y alma Júrame que siempre a mi lado estarás Que esto que los dos sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Puede acabarse el mundo Secarse en el mar profundo Haz lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás 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 Mi amor Déjame vivir En el santuario de tus ojos Donde de todo me despojo Mi amor Mi amor No me dejes ir De nada sirve amor la vida Si tu no estas para vivirla Júrame que siempre A mi lado estarás Que esto que tu y yo sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Secarse en el mar profundo Haz lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás Nadie podrá Separarme de ti Sin tu amor Yo no quiero existir Te asusta lo mucho que te necesito Lo nuestro ha estado escrito Mi amor Puede acabarse Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás No se puede acabar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar Jamás Jamás Nadie podrá Separarme de ti Sin tu amor Yo no quiero existir Te asusta lo mucho que te necesito Lo nuestro ha estado escrito Mi amor No se puede acabar 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 Jamás No se puede acabar Jamás Jamás Mi amor, desde que te vi No hicieron falta las palabras Quedé colgada en tu mirada Mi amor, soy feliz por ti Desde hace tiempo te esperaba Para entregarme en cuerpo y alma Júrame que siempre a mi lado estarás Que esto que los dos sentimos Nadie lo podrá cambiar Puede acabarse el mundo Secarse en el mar profundo Mas lo que nunca pasará Es que te deje de amar No importa quien lo impida Te amaré en otra vida Cuando un amor es como el nuestro No se puede acabar jamás Mi amor